Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbres Anteriormente conocido como San Juan Camotán, que este nombre proviene de los aztecas, quiere decir lugar en donde se produce mucho camote Déjenme contarle que este lugar tiene como extensión territorial 232 kilómetros cuadrados Y por supuesto hoy les doy la bienvenida en este nuevo segmento de Viva Guatemala al bello municipio de Chiquimula, Camotán Así que qué les parece si me acompañan una vez más a Vivir Guatemala Hoy en Viva Guatemala lo transportamos a Camotán, Chiquimula Una tierra calurosa, bravía y muy bonita Para toda la gente de Noticiero Lo Nuestro, un saludo Pero cuéntanos Marlon algo más acerca de Camotán Por cierto estará en feria este 5 de diciembre, la cual lo invitamos a que usted visite y conozca Está en honor a la Virgen de la Concepción Pero nuestro municipio es un municipio pacífico donde se ha identificado como el municipio fronterizo con Honduras Con Copán Ruinas, donde muchos turistas que visitan el municipio de Camotán que van hacia las ruinas de Copán Pero además de eso, las riquezas que tiene nuestro municipio se da por el cultivo de café Que es el tiempo donde las cosechas son bastante fortalecidas Porque tenemos la dicha esa de que tenemos los mejores caficultores que hay en la región del departamento Chiquimula Turístico, el centro, tenemos los baños termales del Brasilar Donde más adelantito vamos a conocerlos para que también todos los televidentes vean el centro turístico de las aguas termales del Brasilar La historia de Camotán se remonta al año de 1836 Cuando en el código de Livingston el 27 de agosto se le adjudicó al distrito de Chiquimula Además este hermoso lugar, también su nombre original era San Juan Camotán Y el nombre también tiene otra traducción en el idioma azteca y quiere decir lugar de muchos camotes ¿Pero qué les parece si nos cuentan sobre las actividades que se vienen preparadas para la feria? ¿Qué tal? Bienvenida Un gusto poder representar a todas las personas que realizan la ardua labor de agricultura y ganadería Invitarlos a todos a esta feria en honor a la Inmaculada Concepción de María Invitarlos a los rodeos los días 7 y 8 de diciembre a partir de las 2 de la tarde Bueno, muchísimas gracias y a ti que te parece como flor de la feria de este bello municipio Nos cuentas un poquito sobre las demás actividades que nos tienen preparadas para la feria Y por supuesto, nos haces una invitación a todo el público televidente Buen día a todos, para mí es un gusto estar aquí enfrente de ustedes y representar a la belleza Camoteca Les hago la cordial invitación para que nos acompañen en nuestra feria titular que se celebrará del 5 al 9 de diciembre Asimismo extensiva la invitación para que el 9 de diciembre nos acompañen en el gran concierto amenizado por Patrulla 81 Es agradable encontrar municipios que están progresando, que están desarrollando Las obras municipales con las cuales la actual administración está trabajando son visibles y de verdad impresionantes ¿Qué te parece si le haces una invitación a todo el público que te está viendo en Estados Unidos? Me siento muy orgullosa al representar a la Niña Escamoteca como Niña Camotán en nuestra feria patronal en honor a la inaculada Virgen Concepción de María Bueno, así que, ¿qué te parece si le haces una invitación a todos los niños que te están viendo en este momento? Y por supuesto, nos comentas un poquito sobre los niños de acá Bueno, quería hacerle una invitación a los niños de Guatemala para que vengan a nuestra feria Y también al encuentro de la Inmaculada Concepción de María Lo invitamos, pues, también a conocer los sitios arqueológicos de la Vegona y el Oraje Cuando visite San Juan Camotán, o como se lo conoce actualmente Camotán Usted visitará una región agradable y de verdad progresista Además de lo que es la feria patronal que se avecina del 5 al 8 de diciembre También se celebran muchas actividades Le recomendamos el Festival Folclórico Chortín Como les platicábamos, son impresionantes las obras que se están realizando en esta actual administración municipal La cual está poniendo mucho énfasis a la salud, educación y progreso Así pues, le invitamos a conocer Camotán Chiquimula Una hermosa región que vale la pena conocer Así que yo me despido de este hermoso lugar de Camotán Y por supuesto, lo quiero invitar a que venga a sus fiestas patronales Y se lo aseguro, la va a pasar muy muy bien Nuestras riquezas Leyendas Folclor Tradiciones Costumbres